buenas tardes amigos de las vegas mi nombre es sandra flores de fat and reality gracias por acompañarme el día de hoy les estoy invitando para hacer un tour de esta nueva comunidad donde los precios empiezan a partir de 355 mil dólares por la de tres recámaras dos baños y tenemos también propiedades de cinco recámaras con un loft con tres baños donde los precios empiezan a partir de 425 mil dólares lo mejor de todo esto es que la constructora paga en totalidad sus costos de cierre y lo único que usted necesita son mil dólares para reservar esta propiedad tenemos todos los programas disponibles para mis primeros compradores para asistencias de su down payment o costos de cierre y las personas que ya tienen otra propiedad y quieren comprar otra su segunda propiedad solamente lo pueden hacer con el 5 por ciento de down payment so por favor si ustedes quieren un tour privado no duden en llamarme como les dije anteriormente mi nombre es sandra flores de fat and reality mi número telefónico es el 702 358 4939 estamos aquí para atenderlos nuestras citas son gratis y sin compromisos espero que disfruten el tour y los veo muy pronto bye bye se me acuerdan mucho y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video